Vamos a recifrar todo lo que viene hoy es pañol de basura. Recojan la basura deladamente, por favor. ¿Lijos, están recogidos? Sí. Muy bien, que el pañol de basura no pasa en llegar. Y ahí vamos a ayudarme a recogir porque ya vamos a botar porque está bastante basura. Y ahí vamos a ir. Pócalo al río. Ya vemos. El camión de basura va a venir cinco minutos. El camión de basura va a venir cinco minutos. ¡Bien! El camión de basura va a venir cinco minutos. ¡Bien! ¡Lijos, te has cambiado la basura! ¿Cómo vas a ver si te vas a pasar por ahí? ¿No vas a pasar por ahí? ¿Cuándo cambian? ¿Cuándo cambian? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, cómo se equivocó! ¡Bien, muy bien! ¡Pero acá! Voy a recoger ver. No, a veces recoger algo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los desperdicios de las frutas en un recipiente 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 Gracias.